¡Hey chavitos! ¿Cómo están el día de hoy? Pues mira, estoy tratando de buscar algún tema para hacer un video y no encuentro temas, no tengo ideas, pero... Bueno, más bien si tuve una idea que pienso hacer, no sé, de primera vez que hago algo así Voy a hacer una broma a una pizzería a ver si me contestan y a ver si me siguen el rollo y a ver cómo me va Voy a llamar a una pizzería para hacer una broma a ver cómo él sabe Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a hacer? ¿Cree que puede hacer 200 pizzas? Podemos poner cualquier ingrediente si quieres ¿Sí cree que puede hacer 200 pizzas? ¿Perdón? ¿Sí cree que puede hacer 200 pizzas? ¿200 pizzas? ¿Para qué tiempo perdón? Es que mire, es que tengo una fiesta y tenía un taquero que iba a llegar a mi fiesta Pero el cabrón me canceló Y tengo toda mi gente ahí esperando por la comida Entonces no hay otra más que hacer O sea, no hay algo más que hacer más que comprar pizzas Permíteme hacer una pregunta, por favor ¡Suscríbete al canal! Buenas noches Sí, estaba diciendo a la muchacha que me contestó hace rato que si podían hacer 200 pizzas ¿200 pizzas para cuándo hay? ¿Para hoy mismo? No, pues como ¿No se puede? Ah, ya bien, tarde, ¿cuándo? ¿Es verdad o está jugando? ¿Es verdad? ¿Por qué estoy jugando? ¿Pero si las vas a pagar con tarjeta de crédito o con qué? ¿En efectivo? ¿En efectivo? Si es que es una fiesta... Ven, págalo, si te las hago Es que es una fiesta para mi hijo y creo que todos sus amiguitos están bien gorditos Y creo que ellos se comen una pizza entera cada uno Entonces, pues lo quiero suficientes para todos Son las 10 de la noche, creo que están bien gorditos, esos comen mucho ¿Pero los 200 que quieres? ¿200 serlaises o 200 pizzas? ¿200 pizzas? 200 pizzas, digo que se comen una entera cada uno ¿Se comen una entera cada uno? Ok Sí ¿Y de qué más quieres? 50 de pepperoni 50 de carne 50 de queso Y 50 hawaianas ¿50 hawaianas? Ok ¿Y de qué tamaño? Grandes ¿La large? Sí Ok ¿Crees que las tengas listas para... ¿Crees que las tengas listas para... ¿Crees que las tengas listas para en 45 minutos? ¿45 minutos? Sí No hombre, carnal, pues ni que fuera yo un robot ¿Pues cuántos están trabajando ahí? Claro que estamos trabajando, pero pues no se las puedo tener en 45 minutos ¿Pues cuántos están trabajando, nomás tú? No, estamos con unos 10 Hijo Pues pues sí pueden, ¿no? No, pues de poder podemos, bolitas necesitas salir a pagarlas para hacértelas Oh, pues sí, pero... ¿No las puedes traer? ¿No hacen de libre ustedes? Tenemos de libre, pero tienes una tarjeta de crédito, te la cojo y te la saco No, y quizás si me quedas mal También como el taquero No, pues yo no sé qué taquero de la raja Entonces aquí no quedamos mal ¿No conoces un taquero que puede hacer el paro ahorita? Un taquero, te voy a dar el número si quieres para que le lleves a ver qué te dice Hijo, es que ya es tarde, ahora tiene lo que llega, lo que cocina la carne, se hace tarde, ¿va? Pues imagínate, yo que lo que hago la masa, lo que hago todo, pues las quieres 45 minutos, hombre A lo mejor si llamas a Pizza Hut, te las llevan frisadas No, pero ¿cómo? ¿Cómo se van a comer frisadas? No, hijo, pues él las tiene frisadas, pues las meten al horno y ya salen listas Oh, sí, así las hacen ellos? Yo pensé que las hacían al distante No, pues entonces nunca voy a comprar pizzas de ahí, de ahí de Pizza Hut No, pues no, pues no, pues me pides algo imposible, compa, ¿cómo crees? Chinga madre, ¿y ahora? ¿Qué me recomiendas hacer? Pues ni modo, compa, disculpa, que no te pueda ayudar, pero pues no Es mucha pizza, es muy tarde para niños y pues la neta, pues no ¿Ya están pedos algunos? ¿Cómo? Ya están pedos algunos y así cuando uno está pedo comen mucho, también Los niños están tan pedos con las noches, ¿no? Sí No, pues que niños tan borrachos, ¿cómo? Lo que yo les digo a sus papás es que no deben tomar, pero ellos toman ¿Ellos toman? No, pues no, tacanijo mejor, pues mejor compranles unas botellas y pongan los bien pedos y ya, es más fácil que consigas botellas, aquí consigas fix ahorita Mira que buen consejo me estás dando, ¿qué puedes? Pues que más, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les puedo dar, McDonald's? McDonald's, McDonald's de volada, no sabes qué, vete, huay canto, man Las hamburguesitas hay un montón, unas 20 juguetas de 40, ya por eso lo haces Sí, me estás dando una buena idea Ya, pues es lo más fácil y más rápido Eres muy amable, man Ya te dijiste, teman, aquí estamos conservantes, porque te consejo cuando quieras Hasta casi quiero llorar, porque no sé qué hacer No, no llores, tú ya qué, después dice, hombre, les hamburguesas así en la botella Sí, ¿verdad? Y se meten al bote por darle tomar a menores edad Ya, ni modo, ya les mandamos fixas al bote, ya No, a mí Ya, pues te mandamos unos cigarros Yo no fumo Ni, tampoco, pues hay para los chicles, a ver qué Ahora, amigo, muchas gracias, eh, me hiciste mi noche, ya estoy mejor Ahora, ahora, pues, Carla Vete 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 Te llama, te llama a país de los pisos, a lo mejor te las haces de volada Órale, ahí a ver qué pasa Ahí luego, mañana te llamo, a ver cómo me fue en la fiesta A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Dejen en los comentarios, qué tal les pareció la broma, si les gustó, no les gustó Que debo cambiar, si debo mejorar algo más Y si les gustó Déjenmelo saber para seguir haciendo más bromas A negocios o gente en particular Hasta aquí el video chavitos Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido un poquito Les haya sacado una sonrisa Y si les gustó el video Denle like, compártelo con sus amigos Si esto agarra muchos likes Y se pone con muchos comentarios Hacemos la segunda parte Y vamos a tratar de mejorar la siguiente La siguiente broma será un poquito más Mejor Vamos a ir mejorando broma tras broma Gracias por ver este video Nos vemos a la próxima Chao pues